Esto explicaría un poco los fenómenos de la telepatía, por ejemplo. La telepatía, que es la transmisión del pensamiento, y la recepción por parte de otra persona del pensamiento que yo estoy transmitiendo. Y también los fenómenos de las curaciones, en algunos casos llamadas curaciones milagrosas, de las curaciones espontáneas. Entonces, hay mucha gente que se cura de cáncer, por ejemplo, independientemente del tratamiento que está haciendo. Antes le llamábamos cáncer dormido. Hemos tenido nosotros acá, en esta clínica, personas, y hemos experimentado el fenómeno de lo que se decía antes del cáncer dormido, curaciones espontáneas, en donde vamos allá del tratamiento que realicen. Y también las curaciones a distancia. Las curaciones a distancia, ¿no es cierto?, que por ahí son producidas por gente que hace curaciones, que no son médicos ni nada, son curanderos, gente que tiene ciertos poderes, y se llaman curaciones a distancia. Que puede ser a larga distancia o a corta distancia. O cuando uno va a una persona, que puede ser un santo o una persona carismática, por ejemplo, que se ve, ¿no es cierto?, en la religión católica, pero se ve también en otras religiones, gente que hace curaciones. Bueno, esta cuestión de los biofotones, de lo que comunicamos y de lo que transmitimos, y lo que es recibido por nosotros y por otra gente, son explicadas entonces también por la ciencia. Entonces, ciencia y espiritualidad van muy juntitas. Es la primera vez que hablo de este tema, lo vamos a seguir charlando, si les interesa, lo vamos a seguir profundizando. Estamos investigando nosotros en este servicio, en la Clínica de Salud Mental Crecer, y desde la Casa del Ángel, estamos estudiando estas cuestiones, haciendo investigación bibliográfica, y también una práctica concreta nuestra, en esta cuestión de la comunicación y de las curaciones, por caminos alternativos, que no son las tradicionales psicoterapia, ni también los medicamentos tradicionales, los cuales son nuestra herramienta de trabajo, porque yo soy médico-psiquiatra, así que yo medico y yo hago terapia, y la gente que trabaja conmigo también lo hace, pero no nos son ajenos el estudio de estos fenómenos, que algunos lo llaman paranormales, o metafísicos, o como se lo quiera llamar, pero que también forman parte de nuestra realidad, y que podemos aprovecharlo, ¿no es cierto?, para estar bien, para comprender muchas cosas, y en los fenómenos de la salud y la enfermedad. Los quiero dejar con esta idea, piensen mucho sobre esto, lo vamos a seguir tratando en otras ocasiones, y espero que, bueno, por ahí tiré algunas palabras un poquito difíciles, pido disculpas, y espero que hayan podido comprender, por lo menos la idea central, de lo que hemos querido transmitir en esta ocasión. Les dejamos un gran abrazo, mucho afecto, y que empiecen, o que sigan empezando, el comienzo de este nuevo año.